¿Sabías que educación a distancia y estudiar en línea son diferentes? El Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación es un organismo educativo avalado por la SEP de Educación a Distancia. Estés donde estés, si eres docente y quieres seguir creciendo profesionalmente, estudia a distancia con nosotros, completamente en digital y con la mejor tecnología, con tutores y en tu propio horario. Acercamos la universidad a ti para que empieces tu maestría en cualquier momento del año. Ahora es cuando. ¡Inscríbete ya!